Bueno, vamos a repasar cómo Linux gestiona el acceso a los archivos a través de los permisos y a través de la identidad de los usuarios que están accediendo a estos archivos a través de procesos, obviamente. Bien, recordemos que un proceso en ejecución tiene un usuario, un usuario que es el usuario que ejecuta, ese proceso. Definimos entre, distinguimos entre el usuario real y el efectivo, pero para lo que nos ocupa consideremos que es el usuario que es propietario de ese proceso, es el efectivo, en realidad, pero bueno, pensemos que un proceso tiene un propietario, un usuario. Bien, los archivos, pues lo mismo, los archivos cuando un usuario crea un archivo, pues es propiedad suya, de manera que podemos definir quién es el propietario de un archivo, lo podemos cambiar de la misma forma el grupo, podemos a un archivo cambiar el grupo. Tenemos la orden ChangeOwner, C-H-Own, que me permite cambiar el propietario del archivo y el ChangeGroup, el C-H-G-R-P, que me permite cambiar el grupo de ese archivo, es decir, que un archivo tiene un propietario y un grupo propietario. Los procesos también tienen, como estaba diciendo hace un momento, un propietario y un grupo propietario, un usuario y un grupo, archivos, usuario, grupo, proceso, usuario, archivo, grupos. Bien, luego al archivo tiene un modo, que se llama, que son unos permisos. ¿Qué son esos permisos? Pues son los permisos de lectura, escritura y ejecución para los usuarios que coinciden con el propietario del archivo, los usuarios que coinciden con el grupo propietario del archivo, pero no coincide el propietario, y el resto del mundo. Es lo que llamamos el User, el Group y los Others. Bien, cuando nosotros hacemos ls-l, por ejemplo aquí, en este ejemplo, vemos que en los primeros caracteres aparece una raya, ls-l, some file, por aquí. Nos aparece un guión, rwx, r-guion, r, eso son las ternas del primer carácter, indica el tipo del fichero. La primera terna, el rwx, indica los permisos que tiene el propietario, el usuario propietario de ese archivo. En este caso, student del grupo student. En este caso, vemos que tiene permiso de lectura, r, de escritura, w y de ejecución, x. Los que no coincide el usuario, pero sí el grupo, toman la segunda terna, el r-guion, guion. Quiere decir que los que pertenecen al grupo, pero no son el propietario, tienen permiso de lectura, pero no de escritura y no de ejecución. Y los otros en el sistema, en este caso es la última terna, sería con permiso de lectura, no de escritura, pero sí de ejecución. Esto no es más que un ejemplo. Bien, estas tres ternas son tres bits, cada una de ellas, que se corresponden a un dígito octavo. Podemos definir en la sintaxis thmod, el changemod, podemos definir cuál es el permiso de un determinado archivo, sin más que cambiar a través de números los dígitos octales. Por ejemplo, poniendo unos cuando se concede el permiso y cero cuando no, aquí veríamos, pues, sería el permiso de some file, en este caso, veríamos que es uno, 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 es decir, siete, uno, cero, cero, sería cuatro, y uno, cero, uno, sería cinco. Bien, con esos números podemos cambiar los permisos, pero también tenemos otra otra sintaxis, ¿no? Podemos escribir chown chmod, chmod, y por ejemplo, si ponemos o más w, lo que querríamos decir es el más añadir a los o de others, el permiso de escritura w. Si lo querríamos quitar, pues utilizar el menos. Si podemos, si queremos poner a, tanto, a todos las ternas añadir el de lectura, pues haríamos chmod, u, g, o, más w, escritura, ya habíamos dicho, el nombre de fichero, some file. Bueno, estos son sintaxis que podemos consultar en los manuales, tal y como pone aquí, en la primera terna, el user, el group y el others, es con lo que nos tenemos que quedar, y el mecanismo de protección que implica la existencia de estos permisos por cada uno de los recursos que tenemos en el sistema, que en resumidas cuentas son ficheros. Bien, con esto tenemos ya la puerta abierta a lo que es la gestión de la seguridad en el sistema operativo Linux.